Este domingo continuó la acción de la jornada 15 de la Liga de las Estrellas, el fútbol de primera división en España. En el Estadio de las Cerámicas, el FC Barcelona venció dos goles por cero al Villarreal. Fue hasta el minuto 72, con una gran combinación entre Paco Alcácer y Luis Suárez. Terminó con la definición del uruguayo ante la salida del arquero para el 1 por 0. Y al minuto 83, una mala salida del submarino amarillo y Lionel Messi dejó en el camino a dos defensores para luego definir ante el portero en el mano a mano y poner el sello en el marcador. Con esta victoria, el Barcelona mantiene su ventaja en la tabla de posiciones. Primer lugar con 39 puntos, seguido del Valencia con 34. Atlético de Madrid tiene 33 y es tercero. Real Madrid suma 31, Sevilla tiene 28 y Villarreal con 21.